La primera vez que te vi cruzar la calle, con esa carita de ángel me enamoré. Porque tú eres como te soñaba y te has quedado clavada en mi corazón. Cuando te vi, mi corazón latió fuerte y no pude contenerme y me fui hacia ti. Pero tú ni siquiera me mirabas como si no te importara, pero yo insistí. Y valió la pena porque estás conmigo y tú has sido buena y me das cariño. Dios te envió del cielo a lograr mi vida. Por eso te quiero, hermosa chiquilla. La primera vez que te vi cruzar la calle, con esa carita de ángel me enamoré. Porque tú eres como te soñaba y te has quedado clavada en mi corazón. Cuando te vi, mi corazón latió fuerte y no pude contenerme y me fui hacia ti. Pero tú ni siquiera me mirabas como si no te importara, pero yo insistí. Y valió la pena porque estás conmigo y tú has sido buena y me das cariño. Dios te envió del cielo a alegrar mi vida. Por eso te quiero, hermosa chiquilla. Y valió la pena porque estás conmigo y tú has sido buena. Y me das cariño. Dios te envió del cielo a alegrar mi vida. Por eso te quiero, hermosa chiquilla. Claro que sí, bienvenidos al show de Carlitos y sus estrellas aquí por Azteca América, Canal 8, Canal 39. Todos los domingos lo pueden mirar 11 de la mañana, siempre en domingo. Cálmate, Raulito, van a decir por allí. Bueno, iniciamos con los muchachos del grupo Ternura. Con este tema que se llamó... Valió la pena. Valió la pena, los tenemos aquí a los muchachos. Bienvenidos, muchachos. Gracias, gracias Carlitos. Mira, aquí estamos una vez más contigo. Bueno, para nosotros es un gran orgullo estar aquí contigo. Bueno, pues de este lado, hay muchas veces que tú vas a un evento, un baile, te confundes porque miras a una persona que se parece a otra persona. Y yo se lo tenía que preguntar a él porque se parece a alguien de los Yonix, ¿no? Oh, sí. No, ¿sabes qué? Quiero presumir, pero sí. Por ahí me dicen, ¿sabes qué? Tú eres chamacona. No, yo no soy chamacona, perdón. Y le digo, no, no soy, pero parezco. Soy el doble. Disculpa, ¿tú pagas boleto para entrar a los bailes? No, me dan chance a todos, todo el tiempo. ¿Tú puedes llegar allí a donde te van a cobrar el boleto y que te pregunten, oye, ¿eres de los Yonix? Tú puedes nada más, ajá, 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 ajá. ¿Cómo ves? ¿Chamacona o chamacona? Bueno, ¿de este lado tenemos? Primera voz del grupo. Primera voz. ¿Cantas mejor que el otro o el otro canta mejor que tú? El otro canta mejor que yo. Hay racismo, lo dejaron de primera voz. ¿De este lado? Rafa en los teclados, un tecladista. Rafa en los teclados. Los miramos de gira por allí en diferentes programas de televisión, ¿verdad? Sí, por ahí estuvimos de gira, estamos promocionando lo nuevo de Grupo Ternura. Claro que sí, por ahí los miramos en otros programas, en la competencia por allí de Fresno. No nos se crean, amigos todos ellos ahí con Lupita. ¿Cómo te llamas? Fren Corona, segunda voz del Grupo Ternura. Segunda voz. Y él le cantaba mejor, ¿dijo, verdad? Él canta mejor, más que se quiere defender. Se quiere defender. ¿Y este muchacho, cómo se llama? Israel, toco los teclados y director. Toca teclados y director. ¿Presumió? Sí, no te creo. Ustedes tienen a parientes en un grupo de muchachos más jóvenes, ¿verdad? Sí, tenemos a unos muchachitos que son hijos de nosotros, de algunos de algunos de nosotros. Sangre inquieta se llama. Y, pues, hombre, pues, un orgullo, ¿no?, que nuestros hijos sigan nuestros pasos también. Bueno, claro que sí. Y lo bueno que aclaraste, de algunos de nosotros, porque ya ves la raza. Bueno, muchachos, pues, vamos a continuar en el show de Carlitos y sus estrellas. Bienvenidos. Esperemos que no sea la última vez que vienen. No, claro que no. Cuantas veces nos invitan a que estamos con mucho gusto. Y, más que nada, un saludo a toda la gente que nos está mirando. Y decirles que nos sigan apoyando como hasta hoy. Y se puede más, pues, qué mejor. Que nos sigan apoyando más. Está bien. Grupo Ternura de Amor. Hoy. Y puro para adelante. Bueno, aquí en el show de Carlitos y sus estrellas. Buscando video y fotografía, usted solamente debe de confiar en Angélicas Fotos y Videos, donde lo tratarán con un trato personal, amable y totalmente en su propio idioma. Ellos están ubicados en Chauchila, California, pero cubren la mayoría del Valle Central. Hay que llamarles hoy mismo para que usted se convenzca que los precios son los más económicos y la calidad es la mejor. Hay que llamar a Angélicas Fotos y Videos. La familia Mi Rancho sigue creciendo en la ciudad de Madera. Rancho La Esperanza del 319 East Yosemirite.